Un balance satisfactorio es el que entrega la Inspección de Tránsito Municipal en lo relacionado a las festividades de fin de año. Es de anotar que durante el pasado fin de semana solo se presentaron dos accidentes de tránsito, en los cuales se vieron implicados un par de motociclistas. Hicimos un operativo el día 31 en horas de la mañana y otro en horas de la tarde, donde tuvimos como resultado cuatro motos inmovilizadas por documentación. Se guardaron tres motos en prevención donde entregaron voluntariamente las llaves en estado de embriaguez. Aparte de eso, tenemos un balance muy positivo. En accidentabilidad tuvimos dos accidentes no más. Fueron leves ambos, no fue de gravedad, no fueron de imprudencias. Uno fue por piedras sueltas en el camino y un arenal fue a frenar al señor y se deslizó. El otro por esquivar, el muchacho iba a recoger a su pareja, por esquivar a un borrachito que se le cruzó e infortunadamente se fue contra su novia. Pero no hay gravedad, vuelvo y repito. Con el fin de reducir los índices de accidentalidad en el municipio, los cuales se habían incrementado ostensiblemente durante los últimos meses, la actual administración continuará fortaleciendo los controles durante el presente año. La idea es fortalecer mucho las medidas, va a haber más controles, va a haber más disciplina, va a haber más sanciones, ya que pues muchos ya saben cómo es el trabajo con esta nueva administración. Se dio mucha pedagogía, se ha hecho mucha socialización, ya sabemos por dónde debemos ir, dónde mirar muy bien las señales de tránsito. La idea es que todos aprendamos y cojamos la misma tarea y nos unamos y tengamos siempre la misma camiseta, siempre y cuando conservando las normas de tránsito. Durante este fin de semana se realizarán nuevos operativos con el fin de garantizar la seguridad vial tanto en la zona urbana como en las afueras del municipio. La inspección de tránsito espera el mismo comportamiento presentado hasta el momento. ¡Gracias!